Va Santos para Wander, es el primero, ataca Peñerol, Urruti con ella, vino para Novi, para Urruti, le va a dar, no le da, la quiere cambiar y no la cambia bien, y la resta la defensa, no se puede dudar hoy, el que duda hoy la queda, arranca Dible, acelera, va hasta el fondo, peligro de gol, está, 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 increíble afuera, afuera el remate de gol del capitán Olivera, Dible hasta el fondo, la más vieja del fútbol. Otra vez empieza a ser distinto en el partido Dible, y este es el primer aporte, no ofensiva, de Maxi Olivera. Patio Santos o no, gol de Wander, el Mado Santos anota el primero Wander, comienza ganando los penales 1 a 0, piensa en Válvula, piensa en Fin de Mar, todo en Válvula, todo en Caño, Fin de Mar, somos parte de la industria Fin de Mar, voto con punto güey. Bueno, está ganando Wander por penales en Chile, acá Peñarol trata de evitarlos, ojo no vaya a perder, eh, la pelota la traen los paraguayos, se cayeron, está el gol paraguayo, está el gol paraguayo. Gol paraguayo increíble, gol de Luqueño en la hora, increíble. Hay gol paraguayo, se patina Pergue, y lo deja solo a un hombre paraguayo, señoras, señores, que vence al arquero inexorablemente, Mendieta, anota el número 23, David Mendieta. Les vengo diciendo, Peñarol busca, pero ojo no vaya a caer un gol paraguayo y cayó nomás. Luqueño 1, Peñarol 0, no cabe de su desconsuelo el jugador Pergue, que se resbaló y lo dejó solo al atacante. Se cerró la puerta, Peñarol afuera, Luqueño adentro, 47 y medio, Charguero. Lo único que me nace decir es pobre Pergue, para el partido que había jugado, para hacer el debut, lo peor que le puede pasar a un jugador. Patinarse y más para un zaguero, en el área, y que todavía haga el gol de la clasificación Luqueño, increíble. Acá viene Peñarol, peligro que da y nomás está, gol de Peñarol. Gol. Pergue para mí. Gol. Dresan finalmente el zaguero. Uno de los zagueros, acaba de clavarla en el ángulo. Gol. De Peñarol increíble. Absolutamente increíble, señoras, señores. Empata el partido de Peñarol cuando lo había vacunado el Luqueño. Y ahora están uno a uno y van a ir a penales. Esto es insólito. Pero tal área, falla la defensa. Y el zaguero brasileño, Bresan. Bresan, no, no hay penales. Tiene razón usted. Está clasificando el Luqueño en cualquier caso. Bresan lo empató, dígame. Qué gol que metió Bresan. Primero porque es un tiro repentino. Sin levantar la cabeza para ver dónde estaba el ángulo. Ahí puso la pelota. Le permite a Peñarol por lo menos tener un minuto para ver si puede conseguir la hazaña. Gran definición del brasileño. Pero Peñarol aún desesperado. Golazo. Tecónalo. Tienen razón los comentaristas. Está clasificando el Luqueño por el gol de visitante. Está en uno a uno. Lucha Peñarol. La van a sacarlo. Va a terminar el árbitro. Terminó. Clasificó Luqueño. Terminó. Clasificó Luqueño de Paraguay. Señora, señores oyentes. Cuando ingresa Darío Rodríguez. Ahora qué pasó. Aria. Bresan. Bresan roja para Bresan. Le pegó un paraguayo. Bueno. Señoras, señores. Clasificó a ley de juego Luqueño. Peñarol la arrancó notable. Tuvo las chances. No hizo el gol. Después lo vacunan. Después inmediatamente empata todos los descuentos. Y por el gol de visitante. El Luqueño de Paraguay. Se mete. En una nueva instancia. En Copa Sudamericana. Y Peñarol queda eliminado. Y lo peor que puede hacer Peñarol. Basta con estas estupideces. Es ir a reclamarle algo a los jugadores paraguayos. Acá se jugó virilmente. Se jugó al fútbol. La Macaño Perk. Y a otra cosa Mariposa. No le busquen por donde no hay. La Macaño Perk. Una Macana del jugador uruguayo. Lo dejó solo. Le regaló el gol al jugador paraguayo. E inmediatamente empató Bresan. Está enojado Peñarol. Puede ser. Pero acá ganó a ley de juego. Vaya a dormir tranquilo y caliente si es hincha Peñarol. Pero acá a ley de juego ganó el equipo paraguayo. Y Da Silva tiene mucho laburo. Porque realmente este cuadro juega poquito y nada. Jugó 10. ¿Cuánto dijo Charquero? 12 minutos jugó Peñarol. De 90 jugó 12. Después peleó, luchó, se enojó. Y entonces con 12 minutos hoy en el fútbol no se puede ganar. Señoras, señores. Ya los comentaristas. Que Darío Rodríguez y que Darío Rodríguez lo vayan a protestar luego al árbitro me parece la cosa más absurda. Después de que Peñarol desaprovechó la ocasión, con toda esta gente ilusionada que vino, de poder haber abrochado una clasificación totalmente posible. Porque enfrente tuvo un equipo que no tiró una vez en el segundo tiempo hasta que se patinó Perg. O sea, acá hay... Por supuesto que esto es un golpazo para Peñarol. Golpazo. Para lo que invirtió este consejo directivo. Para todo lo que había pedido Da Silva. Para todo lo que le trajeron. Para toda la ilusión que había. Ya que la vara en juego estaba tan baja. Después de aquel campeonato uruguayo que Peñarol ganó. Es increíble lo que le acaba de pasar. De quedar eliminado en su estadio. Sinceramente un partido en el que en el segundo tiempo, Peñarol no jugó bien, pero tiró más méritos para poder ganarlo que para poder empatarlo. Los paraguayos tuvieron una sola. Y me nace decir pobre Perg porque la verdad había jugado bien, pero una patinada termina siendo letal para esta clasificación de Lugueño. Se patinó Perg y anotó el gol de la clasificación del equipo paraguayo. Bueno, rápidamente a Chile. Gracias por ver el video.